Muy buenas, flauteros y flauteras. ¿Qué tal? Estamos aquí con un nuevo vídeo. Mirad dónde estamos. ¡Pam! Auditorio Nacional de Música de Madrid. Casi nada. Mañana y pasado, bueno, hoy y mañana para vosotros, toca aquí la Orquesta Nacional de España. Simone Young, directora, y ahí está el capo de la flauta, Emanuel Pauz. Casi nada. Como ya habréis visto en el título, no os voy a dar ninguna sorpresa. Voy a ir justo ahora con él. Vamos a estar hablando, haciendo una pequeña entrevista, entre otras cosas, con preguntas vuestras que habéis puesto en las redes sociales. Así que nada, no tengo mucho más que decir. Solamente, por supuesto, dar las gracias a Ana, de Prensa de la ONE, y a Ana también, de la agencia de Manuel Pauz en España, por poder hacer esta entrevista, básicamente, porque es de verdad que es un placer poder estar aquí. Y también a Elsa, que me ha ayudado con la entrevista y con las cámaras. Así que nada, espero que la disfrutéis. Espero que si os gustan estas cosas, os suscribáis al canal, dejéis un me gusta y dejéis algún comentario, que tampoco viene nada mal. Así que nada, espero que ya la disfrutéis y vamos a ello. Bueno, aquí estamos con Emanuel Pauz. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, lo primero creo que ya ha empezado un poco mal, porque he dicho que Emanuel Pauz, y creo que se pronuncia de otra forma, ¿puede ser? Ah, pues, depende. En Suiza, de donde vengo, dicen Emanuel Pauz, en Francia dicen Pauz, en Alemania dicen Pauz, en América he entendido Pauz, pero siempre no hay problema. Ok, perfecto. Por cierto, también, quizá a la gente le sorprenda que estamos hablando ahora mismo en español, y ¿por qué hablas español? Pues voy a intentar hablar en castellano, porque he vivido en Madrid, en los alrededores de Madrid, como niño pequeño, fue en el jardín infantil ahí en Maravaca, en el año 1973, y luego nos hemos volvido cada año de vacaciones en un sitio de España u otro, y he conocido a muchas ciudades, muchas zonas, me gusta mucho la cultura, la gente, y luego he vivido en Italia, por eso lo estoy mezclando todo siempre, y a veces me viene más lo del francés, lo del italiano, lo del español, pero intentemos. Perfecto. Genial. Bueno, hoy estamos aquí porque hay dos conciertos con la Arpesta Nacional de España y Simone Young. Tocáis el concierto de Cachaturian, de Aram Cachaturian, es concierto de violín arreglado por Jean-Pierre Gampal, creo. Sí, cuando... La primera vez que ha tocado el concierto de Cachaturian fuera de la Unión Soviética fue en Praga, en el Festival de Praga, en los años 60, y en esos años había otro concierto dos días después con Rampal, para el concierto de Jean Riesfeld, y entonces fue a escuchar el concierto de Cachaturian, con dos tracks, y estaba encantado, grandioso, en presencia del compositor, y Rampal, después del concierto de Cachaturian, fue a encontrar a Cachaturian, me puede escribir un concierto para flautas fantásticas, una música, ¿le gusta? Pues lo tocas con la cabeza de flauta, o pocas cosas para cambiar, pero se puede tocar más o menos aquí. Así. Y, pues nada, el siguiente fue la grabación de Rampal, fenomenal, y generaciones después, Patrick Galuao, James Colwell, y he hecho grabaciones en los años 2001, 2003, no recuerdo exactamente, pero toco más o menos la versión de la Rampal. Ajá. ¿Qué exige, al ser más o menos una adaptación, ¿qué exige respecto a un concierto escrito originalmente para flauta? Sí, para mí no es muy difícil, porque ya hago muchas adaptaciones o transcripciones, la sonata de Frank, la sonata de Fauré para violino, la sonata de Schumann o de Mendelssohn para violino, seis sonatas de Mozart, uno o dos de Beethoven, otras sonatinas de Schubert, muchas cosas, las de Brahms para viola o clarinete, se pueden tocar para la flauta, y hay otras, la música es tan grande que hay muchas cosas que se pueden tocar bien para la flauta. En ese caso, la cosa más difícil es que normalmente, un concierto para flauta es 18, 22 minutos. Ese concierto, la orquesta es dos veces más grande, y dura 45 minutos por el escenario. Y tienes que respirar mucho más y hacer la articulación destacada, muy rápido, muy fuerte, muy potente, eso es la cosa más difícil, el control de la afinación, porque va en los extremos, las partes, mucho el agudo, pero las frases del segundo movimiento, que van muy bajo, y en el tercero es un poco de todo. Y para tocarlo muy ligero, muy... esa música de danza, ¿no? Pero muy fuerte, a lo mismo tiempo, esa es la cosa difícil. Bueno, hay que decir que he estado viendo un trocito del ensayo y se debería disfrutar muchísimo y con una soltura... Claro, el concepto de Chaturian es música para disfrutar, no es música para luchar, o no es una competición deportiva, no, es para disfrutar las melodías, los ritmos, de la danza, y es música popular, pero con... rítmicamente con cosas muy interesantes, y por eso no es tan fácil como parece escuchar, tocar la pieza para la orquesta, porque hay muchas variaciones rítmicas que cambian las cosas, y entonces la actividad, el contacto con el solista, el director, la orquesta tiene que ser muy... muy preciso. muy bien. Con la Orquesta Nacional de España, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, no es la primera colaboración, ya hemos hecho cuatro proyectos juntos, y con los lautistas del grupo, fantástico, un contacto muy... muy... más que agradable. Son amigos, y... no, es siempre una gran bienvenida cuando... cuando... me llego aquí, y la sala me acuerda mucho a la Filarmónica de Berlín, es un modelo un poco simila, que parecido, y por eso, el raporto con la orquesta, el sonido, la proyección, el volumen, y todas esas cosas, y raporto a mano, es muy bueno. Entonces, vamos a disfrutar. Genial. Bueno, los dos conciertos están prácticamente llenos, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando te plantas delante del auditorio con todo el auditorio lleno? Pues, ¿sabes? La gente, en esos días, tiene muchas cosas, muchas posibilidades que hacer. Cuando elige de venir a escuchar un concierto, y a pagar para venir al concierto, y sacrificar dos horas, y los transportes, es que hay una motivación fenomenal, y eso sí que lo tenemos que agradecer nosotros como músicos, y toda esa energía, esa expectativa, que viene del público, me da ganas de tocar y dar más. Y toda esa energía la puedo recoger y volver en forma de música. Entonces, en verdad, así, eso es una cosa que ya lo hacía antes, pero en la filomónica de Berlín es una cosa increíble, porque se puede oír en cada concierto, es la energía que hay más en el movimiento del concierto. cómo se está revolviendo la energía en forma de música al público, para el público. Entonces, la motivación es muy alta, y la energía es fantástica. Sí, eso es fantástico, la verdad. Bueno, justo hoy, viernes 25, se presenta un nuevo disco que vas a sacar, que se llama Dreamtime. Sí, Dreamtime. Es otro repertorio, un poco más ligero, con lo que es la cámara, con lo que es música más de sueño, más romántica. Al inicio de esa idea, había el concierto de la Nike, porque muchos fans querían escuchar mi versión del concierto de la Nike, es verdad que después de 30 años de grabaciones y 25 CD, proyectos, no había grabado el concierto de la Nike, y claro que quería hacerlo, y con ese encuentro con el director, el nuevo director de la Orquesta de la Dune Múnich, hace dos, tres años, hemos tocado un concierto de, de Iber, eslovenia, luego un concierto de la Nike en Zagreb, y en otras ciudades en Alemania, y hemos elegido de hacer, con la Warner Classics, de hacer la grabación con él, con su orquesta, y con el maestro Le Pusich, del concierto de la Nike, la balada de la Nike, que no la conocía antes, tenía que entrar a esa pieza nueva para mí, meses antes del CD, pero el programa lo he hecho yo, el divertimiento de Bussoni, que es una pieza que hace la transición de la música, es clásica y moderna, al mismo tiempo, y Raine, que es contemporáneo de Bussoni, en 1910, más o menos, el concierto a la fin de su vida, y las otras obras, son, siempre hay esa idea del sueño, porque cuando, en el concierto de la Nike, la primera frase de la flauta, es soñando, detroitment, lo escribe, en la pieza de Takemitsu, I hear the water dreaming, el sueño de nuevo es ahí, en la pieza de Penderes, que a la fin del concierto, en las últimas páginas, escribí, cuando había una, un eclipse total de luna, en Castaña, en Bama, en los alrededores de Lucerna, y por eso, estaba en un mundo, de una visión, que no es real, surreal, y el andate de Mozart, porque es una pieza, es un área marioso, de sueño melódico, para mí, todas esas composiciones, podría llamar, ese proyecto, no solo Dreamtime, pero romántico, o hiperromanticismo, porque no es solo una época, es una actitud, es una, ¿cómo se dice?, una emoción, los compositores, del pasado, y los compositores de hoy, pueden ser románticos, fácilmente. Genial, cuando, bueno, a mí me pica un poco, la curiosidad, cuando tú quieres, hacer un disco, ¿lo propones tú, o lo propone la discográfica, el repertorio, lo propones tú, o lo propone la discográfica, cómo funcionan, cómo funcionan, ¿cómo funcionan? lo hago todo yo, todos los proyectos, todas las grabaciones, donde toco, todas las piezas, son proyectos míos, las grabaciones, donde toco solo una pieza, como guest, como invitado, en un CD de otra persona, un otro artista, como Manuel Barrueco, para las Piazzola, sobre el tango, o con, el año pasado, con la Melina Art, la artista, la sonata de Norota, es un proyecto suyo, y, he hecho una propuesta. Sí, has hecho una propuesta. La propuesta. Genial. Bueno, ayer estuviste en Múnich, has estrenado una residencia artística, ¿no?, con la radio de Múnich. Sí, es una semana muy intensa, porque antes de venir aquí, me venía a tocar el Cachaturian, y de tocar luego, en los próximos días, el Manuri, el nuevo concierto en París, en la filamónica, empezó mi residencia a Múnich, ayer, y con un programa muy variado, donde toco SIRINX, luego la primera flauta, en el prelude de Debussy, luego con música de cámara, la pequeña sinfonía de Gounod, la petite sinfonía, con las maderas de la orquesta, y un busón y el rellegue, para presentar el nuevo ser. Y fue un programa muy, desde las siete y media, hasta las nueve, en todas las posiciones que conozco, que hago como flautista, solo, música de la cámara, orquesta, concierto. No hay mucho más, tampoco. No, no hay mucho más, pero hay otras cosas, música con barroca, o otras posibilidades. En la residencia, se van a tocar otros proyectos, hay otro proyecto, en el último día del año, con obras más virtuosísticas, tipo variaciones de la flauta mágica, el área de Lensky, entonces más ópera, fantasía sobre otros. Pero el día antes, empezaron mi Residencia, en Winterthur, que es una entera pequeña, pero es un centro musical muy importante, había Hermann Scherchner, que hace 60 años, y luego muchas generaciones de músicos muy importantes, y ahí empecé con un recital, con el piano, me vuelvo la semana próxima, a tocar un concierto con las cuerdas, de la orquesta, solo flauta y cuerdas, cuartetos de Mozart, y otras, transición del cuarteto de Borchard, que americano, nueva publicación, con la Universidad de Vigión. Va muy bien para flauta y... Sí, yo lo tocado, va genial. Genial, absolutamente. Y con otros proyectos, tres o cuatro otros proyectos, durante la temporada, pero no son los mismos proyectos, en Munich o en Winterthur, para hacer unos niños, son otras personas, otras orquestas, con otras dinámicas, y entonces la programación va a ser otra cosa. Genial. Nielsen y Baird, tomar la arte, por la otra parte Mozart, o Katrin de Maulbach. Madre mía. No paras de viajar, por lo que dices, estás sin parar. ¿Cómo haces para estudiar, por ejemplo, cuando estás de viaje, ¿cuál es tu rutina, cuando estás de viaje? Pues para estudiar, es que no hay mucho tiempo, cuando estás estudiante, sí, hay mucho tiempo para estudiar. Después, cuando empiezas a trabajar, si tienes un éxito, trabajas siempre más, y es en verdad difícil de mantener una ética de organización en cada día. Pues un poco lo puedo hacer, hoy tenía que venir directamente al aeropuerto, aquí en el auditorio, para ensayar, porque había un poco de retraso, y no podía estudiar al aeropuerto. Pero tocando cada día, estoy en forno, pero tengo que hacer 20 minutos lentamente para respirar y desconectar un poco. Y sí, conectar otras cosas, solo, solo, para hacer un poco de limpieza dentro de mí, y con la flauta. Eso es lo que hace falta. Y los días que no tengo concierto, o no tengo viaje, pues sí que en esos días puedo trabajar un poco más. Me gusta trabajar o estudiar, no en casa, no en el hotel, en la cámara. Me gusta más ir hasta el auditorio, y siempre estudiar en un sitio donde hay el sonido, cómo se va a utilizar para la expresión en el concierto. Genial. Bueno, yo todos los conciertos que he estado, he estado en muchos conciertos, en Berlín, en Dresden, aquí también, en Madrid, siempre han sido increíbles tus conciertos. Tengo que decirlo. Pero también me gustaría saber si alguna vez has tenido algún concierto que no haya sido tan bueno, que tú digas, jolín, hoy podría haber estado más fino, o si eso también a veces te pasa, ¿no? Es un poco por, la gente tiene esa imagen de, jolín, Emanuel, cómo toca. Todos tenemos algún día que no están, tan bueno, ¿Puede ser? Para mí es cada día, después del concierto, tengo ganas de estudiar, lo que no ha funcionado como lo he imaginado antes. Entonces, después de cada concierto, hay cosas que no me han gustado, y claro, algunas de esas cosas se pueden oír, otras no, pero, sí, hay siempre algo. El concierto perfecto no existe. claro que hay momentos de intensidad muy fuerte, porque vale la pena de vivir la música así o no. Hay solo una manera de vivir la música. y eso es la cosa más importante, claro, que se tienen que tocar las notas, en algún tiempo, y tenemos que ver. Ahora, con casi 50 años, claro, hace falta un poco más tiempo para ir de un proyecto al otro, al siguiente, y para pensar un poco la música. Podría hacerlo antes con más virtuosidad, pero tenía menos el rectorio. De hoy, ya en los últimos treinta y catorce años, he tocado treinta piezas nuevas, recreaciones, ¿no? conciertos, piezas para la persona o música de cámara o recital, piezas nuevas, escritas para mí. es mucho trabajo, eso, y todas las transcripciones, las grabaciones, piezas, repertorio siempre nuevo. Entonces, tengo mucho más repertorio hoy que hace 25 años. Y las piezas que conozco a memoria son las piezas que he estudiado antes de 25 años. O sea, cuando vayamos a un concierto y te haremos sin partitura, es que llevas todo ese tiempo... Sí, son piezas que he tocado por primera vez en concierto, en concurso, después. Y las piezas de antes, pienso que cada flautista tiene que conocer los conciertos de moda, a memoria, no solo la parte de la flauta, la parte de la orquesta. Y en las oratas siempre se estudia mucho, no solo con el instrumento, pero con la música. Y cuando tengo música, una pieza nueva que estudiar, que no conozco de antes, claro, puedo oír una grabación, pero si es completamente muy manual. Y tengo siempre que estudiar, por primero, en el avión, en el tren, o cuando... en el hotel, o esperando mi turno de concierto, estoy mirando a toda la partitura para ver dónde, cómo es el idioma del compositor, cómo es la relación de la flauta solista con la orquesta, dónde están las ideas nuevas, qué es lo que se tiene que oír. A veces no lo entienden de los que se escriben. Y cuando es así, tenemos que preguntar, hablar con los compositores, claro. Pero estudiar la música, the big picture. Eso es una cosa muy importante, no solo la parte de la flauta. Y luego, pues sí, claro, muchas cosas no son tan difíciles que tocan. Se han estudiado los ejercicios de Tafanel y Goubert, o los de Reisert, o el método de Moïse, o de Tafanel, pues sin problema, se puede tocar casi todo lo que existe. Esto que lo escuchan los estudiantes de flauta, Tafanel es... Moïse, Tafanel, Goubert, de la escuela francesa, es siempre muy buena. Básico. Ya se ve que en casi cada concurso hay, en los ganadores, siempre hay gente que ha estudiado en el sistema francesa, en la escuela francesa. Genial. Bueno, ahora vamos con una parte muy interesante, que son las preguntas que han hecho los seguidores. Mis seguidores hacen preguntas para ti, que también son tus seguidores, por supuesto. Bueno, les invito sobre todo a seguir las redes sociales nuestras. También, Emanuel, creo que tienes de hace muy poco Instagram, por lo tanto, dejaremos el link por aquí y le podéis seguir. Y nada, voy a empezar con una pregunta de Pablo Hidalgo Bello, que pregunta, ¿cómo has hecho para obtener esa potencia de sonido y resistencia física? 25 años de orquesta en alemán, con la cerveza después del cocierto, eso sí que da un poco más energía y resistencia. Pero hay una cosa que es muy, que lo hacen mucho más fácil, es que para tocar fuerte no tenemos que empujar y forzar el sonido, porque si estamos forzando, aquí se va a hacer siempre más pequeño la abertura, aquí para, para el sonido va a ser siempre más pequeño, con más presión. Más presión quiere decir afinación más alta, no quiere elegir más volumen. Entonces, para tocar más fuerte tenemos que mantener abierto tan posible el labio. Eso es la cosa importante que saber y manteniendo abierto el labio va a pasar mucho más área. Y el problema es que tenemos que respirar mucho más antes. Entonces, la anticipación del respiro, la respiración, respirar muy bien antes, siempre, antes de empezar la pieza, un compás más solo para darse el tiempo de respirar ya en el tiempo de la pieza. Vale. Sergio Vallejo pregunta ¿en qué piensas cuando tocas y cómo logras mantener la concentración en el escenario? Siempre la cosa más importante es la visión como un film, la visión, imágenes del desarrollo dramático de la pieza. Hay siempre una historia, siempre personajes, siempre es como un script de un film. Entonces, cuando estudio tengo visiones de esa parte de la pieza del concepto de Nielsen, por ejemplo, Escarapája, es otra visión, es una descripción musical de otra situación, de otra visión. Y entonces, eso es tan fuerte que todo lo que pasa en una sala y luego en el escenario tenemos mucha luz por la cara que no vemos mucho de lo que pasa en la sala. Es todo muy oscuro y no tengo buenos ojos. Entonces, si puedo ver a la música o si puedo ver al director, no puedo focalizarse en la sala. Marc Horne pregunta, ¿el si demol con la llave de delante o con la de atrás? Es decir, ¿con el Fa o con el...? Sí, ambos. Ambos. Y con el otro pequeño aquí. Ah, bueno, claro. ¿Y cuál prefieres de todas? Es una cosa que hay... ¿Cómo se llaman las recomendaciones de dos para hacer una nota? Las digitaciones. Las digitaciones oficiales es una cosa. Yo uso muchas otras digitaciones para la afinación, para el sonido, la intensidad. Depende de la situación del fraseo musical. Y esa cosa del si bemol hay esas dos, tres posibilidades y pues nada, a veces me va mejor con el uno o con el otro. Es no solo una cosa de fraseo musical, a veces un confort técnico. Pero, sí, a veces... Pero es importante trabajar con todas las posibilidades, estudiar con todas las posibilidades para poder utilizarlas. Genial. ¿Es PVL Irene García preguntan cuáles son los ejercicios que realizas antes de un concierto? ¿Qué haces antes de salir al escenario? Habitualmente estoy preparando el próximo programa. Entonces, antes de ir por el ensayo a tocar el cachoturio aquí en Madrid voy a estudiar el concierto de Manulí para París, que son 27 páginas de flauto solista. Dura mucho, empieza con la cadena de flauto y al fin hay otra cadena de flauto. Y, pues nada, así estoy muy concentrado, pero no estoy... no me están poniendo loco con la pieza que voy a tocar ahora, ¿sabes? Porque estás focalizando demasiado. Te pones en una situación de pánico. Y eso no. Hay que llegar con esa... sabiendo que sí puedes tocar la pieza, porque el corte sí, esto siempre preparado uno antes, un proyecto antes de cuando está ahí. Genial. Miguel Rodríguez pregunta ¿qué te llevo de transicionar o de pasar de solista de una orquesta a solista internacional en tu caso? Pues es... la música es la misma, pero la importancia de lo que estamos haciendo cuando esto de solista voy a decidir de la interpretación. Entonces tengo que decidir de todo. Cuando estoy en la orquesta pues es... es la interpretación del maestro. Por eso hemos ensayado antes y tengo siempre más miedo en la orquesta que al delante de la orquesta porque cuando toco como solista en un sonata, en un recital o en un concierto en un concierto en un concierto estoy decidiendo de todos los parámetros, casi todos. Pero cuando toco en la orquesta hay uno que hace algo un poco que se pasa algo. Ya, ya no depende de ti. La situación puede cambiar mucho más que cuando estoy adelante donde el control es más fácil. Claro. Perfecto. Juan Carlos Rivas pregunta también por tu alimentación durante todos tus viajes. ¿Cómo es difícil, es fácil, cómo lo llevas eso? Es muy fácil comer demasiado y beber demasiado. Claro. Y demasiado tarde. Ya. Por eso es claramente difícil mantenerse de buena salud cuando se va a ter o sea de gira. A veces hay algunas cosas no comer una pasta o algo que te hace dormir antes del concierto. Ya. A lo mejor no. mejor dejar catorce dieciséis horas entre el último la última cena y la primera colación del día y hay otras otras cosas. Voy siempre tanto como posible paseando del hotel hasta el auditorio y a ver de caminar cada día una hora diez kilómetros diez kilómetros más o menos para mantenerse en la actividad y siempre de respirar porque tocar la flauta sin buena respiración es un desastre. Ya. Jaime Augusto pregunta ¿cuál es tu compositor actual favorito? Actual favorito. Es siempre el que estoy tocando. Ya solo quedan dos. Estela Castro pregunta si en algún momento has tenido la oportunidad de tocar con niños con diversidad funcional y cómo te has sentido. Pues no. La respuesta es no. Son cosas que hasta esos días no he tenido mucha oportunidad que hacer y son proyectos que soy seguro van a tener más importancia en mi vida en los próximos años. Genial. Y por último Jaume Sanz pregunta si sabes hacer respiración circular y si la utilizas. A veces sí. No lo no sé hacerlo muy bien pero a veces me gusta hacerlo para tener una frase un poco más es una técnica muy natural para algunos instrumentos para el flauto no es fácil solo en las notas más agudas es posible hacerlo para mí y no es muy compatible con el volumen de sonido y la cantidad de área que tengo que respirar en los conciertos en salas grandes de dos milímetros por eso no es una de las de mis especialidades pero un poco sí lo sé hacer un poco que a veces lo utilizo pero muy poco solo en caso de emergencia Genial pues bueno hasta aquí las preguntas de los seguidores y ahora ya para terminar vamos a hacer unas preguntas rápidas y ya fin una ciudad Madrid oh genial un auditorio la filarmónica de Belén un flautista actual es que yo no voy en los conciertos de plata cada día estoy tocando yo toca siempre entonces no como es de decir un nombre solo no es ser para todos nosotros vale un flautista del pasado Philippe Goubert una sinfonía la primera de Brahms me gusta mucho estudiar en casa o tocar en concierto tocar en concierto ¿cuántos conciertos haces al año? 80 85 como solista como música de cámara y 70 75 con la orquesta ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? esquiar estar en las montañas genial si no tocaras la flauta ¿qué harías? pilota pilota ah piloto piloto de aviones o de coches o coches o esquiar comer o dormir dormir y una comida favorita comida favorita local local perfecto siempre local entonces ¿te gusta el jamón? perfecto genial pues muy bien siempre local a beber agua y vino y cerveza local siempre por todo el mundo y comer siempre en la cocina local no vale la pena las especialidades locales siempre lo mejor y hace menos producción eso es genial pues nada hasta aquí ha sido la entrevista la verdad es que ha sido un placer estar charlando contigo y y nada que vayan muy bien los conciertos gracias y muchas gracias a todos los que nos están mirando y escuchando y pues nada muchos muchos ganas siempre de hablar contigo y felicidades a todos nada a ti muchas gracias